La Cámara Legislativa se apresta a conocer una iniciativa de ley para que los diputados solo se puedan reelegir por dos periodos de gobierno, evitando así, según el proyectista Luis Cruz del Partido Libertad y Refundación Libre, que muchos de ellos pernocten de forma indefinida en ese poder del Estado. Dentro de los poderes del Estado hondureño, el Congreso Nacional, junto a las alcaldías, constituyen las estructuras de mayor representatividad partidaria, por lo que la rotación y relevo de nuevos rostros y liderazgo traería aires frescos e innovadores a la vida política del país. Una legislación de tal naturaleza, que podría afectar en mayor medida al partido de gobierno, abrirá las puertas a nuevos liderazgos en la Cámara Legislativa, que ya cuenta con 128 escaños y que desde hace algunos años también ha despertado el interés para que se reduzca. La primera frontera es que la misma requiere de mayoría calificada y ratificación en la subsiguiente legislatura, debido a que instituye una reforma de la Constitución de la República. Conocedores en materia constitucional consideran que la medida también debería extenderse a los alcaldes de los 298 municipios del país, debido a que muchos se han vuelto ediles vitalicios en sus respectivas comunidades. Una disposición que seguramente no será del agrado de varios parlamentarios que ya llevan más de 20 años ocupando una silla en la Cámara Legislativa, en especial la de los partidos tradicionales, liberal y nacional. Para el caso, los parlamentarios con mayores ciclos consecutivos son Rodolfo Irías Nava, que desde el año 1981 representa al Departamento de Atlántida, por lo que reúne 10 periodos en el Congreso Nacional. Concepción Guevara, diputada del Partido de la Estrella Solitaria por el Departamento de Santa Bárbara desde 1990, llegó a la Cámara Legislativa con 28 primaveras y esos mismos años como diputada. Oscar Ramón Najera lleva 24 años consecutivos y en las pasadas elecciones generales de noviembre del 2017, ganó la curul como congresista del Departamento de Colón por el Partido de la Estrella Solitaria. Céline Discoa Elbir, actual parlamentario por el Departamento del Paraíso, lleva alrededor de 20 años en una curul del Poder Legislativo. Ha desempeñado varios cargos en el gobierno para el caso secretario de Gobernación y presidente de la bancada nacionalista. Osvaldo Ramos Soto es uno de los congresistas con más asistencia a sesiones, aportes y se le señala como uno de los parlamentarios más leales a su partido nacional y al igual que su correligionario Ramón Najera, alcanzó la séptima diputación en la casilla 7 azul. Con 18 años en el Congreso Nacional y considerado una enciclopedia humana, Ramos Soto anunció que esta será la última vez que busca la reelección, ya que piensa dar oportunidad a nuevos candidatos. Para este periodo de gobierno de 2018 a 2022, por el Partido Liberal únicamente figura el abogado José Saavedra, diputado del Departamento de Valle, que con ese periodo legislativo alcanzará 12 años en ese poder del Estado. Saavedra presidió el facto del Poder Legislativo tras el golpe de Estado en 2009. También ha sido presidente de bancada en años anteriores. En los sufragios recién pasados, Saavedra logró alcanzar su cuarto periodo consecutivo en el legislativo con el movimiento por Honduras por nosotros, del expresidenciable Luis Zelaya. En esa condición se encuentran los diputados de oposición Doris Gutiérrez del PIN-USD, Harry Dixon del Libre, ambos de Francisco Morazán, el propio impulsor de la medida Luis Cruz, Shirley Rodríguez, los dos del Departamento de Cortés y Edgardo Cazaña de Santa Bárbara, entre otros. Para el foro La Entrevista, les informó Samantha Velásquez e Ivette Púlmes. Buenos días, Honduras y El Mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Estaba viendo los medios impresos. Hay bastante que hablar con mis invitados de hoy. Vamos a hablar sobre esa propuesta que hace el diputado Luis Cruz, que como decía yo anoche, vamos a ver si le dan trámite o simplemente la meten en una gaveta y dormirá el poder de los justos. Luis Cruz está hablando de que los diputados solo deberían reelegirse por dos periodos. Vamos a ver qué pensarán los alcaldes también de esto. El presidente Hernández habla de regular la reelección y que él no va a aspirar a las siguientes. Unos le creen y otros no le creen al presidente Hernández. Vamos a ver qué pasa más adelante. Voy a presentar a mis invitados de esta mañana. Está conmigo Gabriel Rubí, diputado por el Partido Nacional de Honduras. Bienvenido, Gabriel. Buenos días, Raúl. Buenos días al pueblo hondureño. Agradecer a Dios por esta mañana y por la oportunidad que nos da Canal 11, se puede poder compartir y expresar nuestras ideas con respecto al acontecer político que tenemos en el Congreso Nacional. El diputado Reinaldo de Cono, del Departamento de Cortés. Reinaldo. Buenos días, don Raúl. Un placer estar aquí en el foro Canal 11, acompañado de Gabriel Rubí y del diputado Juan Carlos Elbir. Ante un ícono de la información de mi país, una gran figura que respetamos mucho, como es Raúl Valladares. Gracias por invitarnos a este foro. Gracias. Y don Juan Carlos Elbir, diputado por el Departamento de Copán, Partido Liberal de Honduras. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias también a los panelistas por compartir tan honorable situación. Bien, habíamos invitado al diputado Luis Cruz, que es el que tiene la... a bien presentar esta moción de que los diputados no deben estar más de ocho años en el Congreso, dos períodos. Por cierto, mis compañeras Ibed y Samantha presentaron ahí el escrito del periodista Carlos Edaya, que habla de diputados que han estado en varias legislaturas, unos con muy buenos sucesos, otros con regular y otras malas. Me decía, antes de entrar al foro, platicábamos que hay algunos diputados que han repetido muchos años y que nunca se les ha escuchado su voz ni han presentado alguna moción, como hay otros que han repetido muchos años y que han hecho una muy buena labor para sus comunidades y también han dado grandes aportes al Congreso. También vamos a hablar con ellos de la iniciativa en el Congreso Nacional. Le han cambiado el nombre al Control de Redes y Web. Ahora se llama Ley de Estrategia de Ciberseguridad Nacional de Previsión de Campañas de Odio y Discriminación de Redes Sociales. El diputado que lo propone ha denunciado que lo están amenazando a muerte. Otro tema de interés del país, crearán otra Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos. En manos del Congreso Nacional, el proyecto de ley que unifica a todas las entidades públicas que trabajan el tema de vivienda. Vienen cambios en el Fondo Social para la Vivienda, FOSOBI, para muchos un elefante blanco. Establecido en la Constitución, que ahora se va a llamar FOVIVIENDA. Bien. También ayer no llegó Narrala. Vayan buscando a Narrala, que ayer no se presentó con los de la ONU. Dice Salvador Narrala que ni la ONU ni la OEA. Que él quiere que Juan Orlando nombre a alguien, que se pongan de acuerdo, que el presidente Hernández se salga a él para irse a sentar a Narrala. Sino que repitan las elecciones. Que haya segunda vuelta. Ahora también busquen un comunicado larguísimo. Por cierto, al expresidente de la OEA, lo saludamos y explíquenle ahí a su gente, para que los medios le leamos. Los comunicados tienen que ser breves, pero escriben unas sábanas que ayer tuvimos que resumir. La parte de esas sábanas es que dicen que ahora tienen que dar el nombre que el Ministerio Público y los organismos de inteligencia del Estado deben capturar a los que han asesinado, a los que han protestado antes, durante y después de las elecciones generales. Está empantanada la negociación. Al parecer no hay diálogo. Ahí está, pero ponía a Kelly que me lo resuma lo más importante de los puntos, porque es una gran sábana en la que hicieron estos de la Alianza anoche. Le di lectura a lo más importante. En un momento, decirle a Kelly que los puntos, por ejemplo, en la instalación de una comisión especial de ambas partes integradas por un alta comisionado de la UNO de Derechos Humanos en Honduras con la final que investigue los asesinatos, agresiones y demás violaciones a los derechos humanos ocurridos durante todo el periodo post-electoral. Dos, vigencia del derecho a la verdad. El pueblo hondureño tiene derecho a saber la verdad porque el sistema de transmisión se cayó, se reinició 640 veces. Bien, en las tres, miren todo lo que escriben ahí. Para los medios, si hace algo más resumido, si con todo respeto para los integrantes de la Alianza y para don Manuel Zelaya, que así nadie les puede leer todo eso. No confiamos en la palabra ni la firma de Juan Orlando Hernández porque tiene una larga historia de mentiras e incumplimientos. Entonces, ¿cómo van a dialogar? Cuatro, las partes de este conflicto, Juan Orlando, aquí no entiendo. Si no confían en la palabra del presidente Hernández porque tiene una larga historia de mentiras e incumplimientos como en la parte cuatro, la parte de este conflicto, Juan Orlando Hernández y la Alianza y la oposición deben designar como mínimo un mediador y tener derecho a veto hasta la aceptación recíproca. Cinco, el plazo para el proceso de mediación debe ser de 30 días hábiles comprobando el triunfo de la Alianza. Lo que les decía, que Juan Orlando procede a entregar la presidencia a su legítimo ganador, Salvador Narrala y en caso de no poder determinar con certeza el ganador del proceso, como lo dijo la MOEA, pronunciarse, uno, sobre la celebración de un nuevo proceso. La Alianza está pidiendo, en resumen, que averigüen quién y que metan presos a los que han matado a los miembros de la Alianza. Dos, que Juan Orlando se salga de la presidencia y que se sienten en la rala. Tres, si Juan Orlando no quiere eso, que la celebración de un nuevo proceso electoral propuesto por el secretario Almagro con la base de la Carta Democrática. Cuatro, sería la aceptación y la celebración de una segunda vuelta. Y cinco, la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Todo eso pide la Alianza. No creo que el Partido Nacional, el presidente Hernández, el presidente Oliva, les vayan a parar bola, como dice. Y esto quiere decir que hijos de la OEA, desgraciadamente, no andan haciendo nada en Honduras y la cosa sigue igual. Bien, iniciamos con los diputados. Los tres son primera vez, ¿verdad? Sí. Juan Carlos, ¿debe cuántas veces estar un diputado? Bueno, en primer término, valorar el criterio de lo que es la propuesta esta que se planteó el día de ayer. En este anteproyecto, yo estoy seguro que el tema no se va a abordar de carácter aislado. Tendrá que ser parte de un paquete de reformas dentro del marco de la ley electoral. Y obviamente que habrá que esperar también un poquito el espacio este que se da por respecto al tema del diálogo que estoy viendo que va en una medida dilatoria y que cada vez va desgastando más del tema porque no se encuentran los equilibrios adecuados para generar procesos que generan credibilidad y que debería de abordar dicho diálogo en un primer término el componente de abordar el tema de las reformas electorales. Cuando estamos hablando de reformas electorales, yo creo que antes de pensar en si se va a reelegir o no un individuo, creo que tenemos que pensar en el tema de legitimidad del poder que es buscar la manera de cómo lograr acercar el candidato o quien aspira a un cargo de elección hacia la ciudadanía que la ciudadanía sepa exactamente a quién está eligen y no cómo está sucediendo en nuestro medio donde habitualmente muchas veces se elige a un diputado sin saber ni quién es esa persona ni cuál es el perfil de esa persona. Creo que está claro también que hay mucha crítica con respecto al tema en este momento del tema de reelección y yo creo que gran parte del componente de este tema de reelección es el criterio de institucionalidad cuando por qué no la presidencia y por qué si un alcalde puede estar cinco periodos y por qué no un presidente no. Hay que valorar el tema de institucionalidad o sea desde el punto de vista de que en el caso del presidente de la república muchas veces el criterio de poder que se está mencionando en estos momentos es que desborda la capacidad de que la institucionalidad se respete o sea el poder es tan fuerte del presidente que logra controlar el poder judicial controlar las entidades que emiten los juicios o criterios para el tema de las elecciones controlar el legislativo y entonces por consiguiente se vuelven poderes unimos y eso tiene tendencia a degenerarse dice que poderes absolutos son absolutamente corruptos un ejemplo del alcalde municipal no podemos desconocer nosotros que hay alcaldes municipales que han hecho una excelente labor pero también que otros que se han vuelto un emporio y que se vuelven en alguna medida con la utilizión de los recursos públicos una amenaza para el mismo municipio igualmente un diputado en este caso el tema de la utilización de los fondos públicos para buscar la manera de plataformar un proceso de reelección tiene que ser parte de discusión de este tema por eso el tema de política limpia un ejemplo cuando se plantean criterios que logren fiscalizar los recursos y valorar algo que tiene que hacerse la legitimidad debe de ser siempre un fin en el poder o sea alguien votó por mí pero validó ese voto correctamente o no sabe ni por quién votó y en los partidos tradicionalmente muchas veces y en el tema de los diputados es más por el territorio que le toca abarcar imagínense un municipio como Lancho un ejemplo que prácticamente ir o Lancho de un punto a otro puede significar cuatro, cinco, seis horas de camino para volver a visitar una comunidad es difícil que un diputado logre hacerlo no digamos en otros departamentos como el caso de la Mosquiti un ejemplo y por consiguiente en ese caso la representación no es lo que realmente la aspiración de la población tiene creo que debería discutirse en este componente si bien el tema de la reelección si bien el tema de los distritos electorales si bien el tema de cómo legitimar de una manera más transparente la utilización de la cédula de identidad para la emisión de la cédula de identidad que ha sido siempre un tramón en el tema de lo que se señala como fraude y la acción también pertinente al tema del voto analizar el tema del voto electrónico analizar otro tipo de acciones que puedan generar escenarios de más confianza a la ciudadanía para participar y dar legitimidad a un diputado electo en este caso en particular Diputado Reynaldo Econo ¿qué piensa usted de esta moción que no se ha presentado y para cuándo se espera se presente esta iniciativa? Gracias Raúl buenos días al pueblo hondureño yo quiero yo tengo una opinión sobre este tema y hoy quiero darla que me da la oportunidad el diputado emocionante el diputado Luis Cruz en el caso de esta moción voy a hablar primero de los derechos constitucionales que tiene cada ciudadano cada hondureño en segundo lugar los derechos políticos que es de elegir y ser electo hay diputados en el Congreso Nacional que se han vuelto íconos que se han vuelto diputados productivos como José Osvaldo Ramos Soto que para mí es de los mejores diputados del país por lo que ha hecho por lo que sabe y por lo conciliador si tú irías la pregunta es ¿por qué siempre salen algo hacen en su departamento bien que la gente va a votar por ellos la gente va a votar por esos diputados y los permanece reeligiendo ese es un punto pero le voy a hablar lo que pienso yo como un diputado nuevo y voy a ser claro en eso en mi opinión no debe reelegirse el diputado que durante ocho años que durante ocho años no ha presentado un decreto un proyecto una moción porque entonces no solo carga al estado con su sueldo y con todo lo que recibe sino que fue electo para ir a gestionar para ir a legislar y no legisló y tampoco gestionó ¿por qué debemos seguir apoyando a diputados que no gestionan y no legislan? por eso yo he venido desde la campaña en la que recién pasó yo venía hablando de la evaluación legislativa del diputado ¿qué es la evaluación legislativa Raúl? ver cuál es la productividad de este diputado al departamento en primer lugar que lo eligió segundo o primero al país y luego al departamento después de hacer una evaluación legislativa yo le aseguro que si usted comienza a hacer esa evaluación legislativa encontrar diputados que en 4 y 8 años no han presentado una tan solo moción en eso don Raúl si estoy en contra porque no solo estoy en contra de cargar al estado estoy en contra de que vamos a representar un departamento y ya no hay representación de ello y yo voy a decir algo yo conocí algunos diputados como Carlos Gabriel Catán de mi departamento como Héctor Leonel Ayala como Eliseo Noel Mejía he ido a todos los pueblos Raúl a todos los municipios de mi departamento y en cada municipio hay una obra de estos diputados en cada en cada municipio hay una obra diputados que llevaban y gestionaban proyectos entonces hoy públicamente Raúl ya que usted nos da la oportunidad hay diputados que merecen reelegirse hay diputados que son necesarios en el congreso y hay diputados que con su experiencia nos ayudan a todos pero también propongo públicamente que sea una evaluación legislativa de aquel diputado que se vuelve un turista en el congreso ¿para qué queremos turistas en el congreso? queremos diputados que vayan a legislar no 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 me perdonaría yo venir de diputado en representación de mi partido y una vez electo estamos en representación de todos los partidos de todo de todo Honduras y venir desde Cortés y no hacer nada por Cortés la primera semana ya nosotros presentamos el tema de crear una comisión para ir a resolver la problemática de las condiciones climatológicas que pasaron en Omoa y que hay personas en albergues y que hubo una familia que murió ya presentamos el hospital para Choloma Choloma siendo la segunda ciudad más importante del departamento y lo de la basura en las playas de Omoa es parte del primer proyecto que estamos trabajando el tema ambiental ya en una semana ya vamos presentando tres proyectos yo creo que si tenemos compromiso si realmente nos interesó ser diputados si nos presentamos ante un escenario a un ton pueblo y le dijimos vote por mi porque quiero trabajar por usted bueno demostrémoslo en el congreso pero repito yo en este tema de la reelección de diputados estoy de acuerdo con los diputados que tengan productividad legislativa y no estoy de acuerdo en aquellos que hasta el día de hoy no han logrado nada para Honduras para su departamento por tanto en ese lado no voy a estar de acuerdo porque entonces le estamos quitando la oportunidad a la generación que viene atrás de nosotros porque le estamos quitando la oportunidad a aquel joven que sueña con construir un nuevo país si Gabriel ¿qué piensa usted? ¿cuánto periodo debe estar un diputado? bueno primero creo que hay que evaluar el contexto general en Honduras de los rangos políticos creo que el más desprestigiado de todos es el diputado a nivel general porque los presidentes pues tienen una forma individual de poder evaluar a nivel popular pues la aceptación que la gente tiene de ellos igual los alcaldes pero de los diputados lo que usted va a encontrar 8 de cada 10 personas es una crítica negativa porque son tantos que de repente algunos pasan desapercibidos pero la forma de evaluar un diputado creo que la más sencilla de todas es el día de las elecciones antes en el preámbulo pues mirábamos nosotros el caso de algunos diputados que tienen 4 o 5 periodos de estar ya consecutivamente en el congreso y pues nosotros que representamos esta renovación generacional que en cada uno de los partidos que representamos estamos dando ya un paso al frente pero nos damos cuenta que en Honduras a un diputado se le puede evaluar su desempeño por 3 situaciones primero su capacidad legislativa lo que hablaba Reinaldo la cantidad de mociones la cantidad de proyectos que puede presentar en cada una de las sesiones a las cuales asiste y ese es un derecho pues que ya la constitución nos da en segundo lugar la capacidad de gestión ante el poder ejecutivo de obras que puedan llevar beneficio para su departamento no necesariamente a través del congreso sino con ir a tocar puertas a cada una de las secretarías y de repente pues hacerse presente con una hora por muy mínima en temas de infraestructura que pueda hacer en su departamento pero también hay una tercera cualidad que es evaluada de un diputado y es la capacidad que tiene de atender a cada ciudadano que lo aborda allá en su pueblo para poderle solventar una situación cuando nosotros evaluamos estas tres cualidades nos damos cuenta que difícilmente usted va a encontrar alguien que tenga las tres cualidades alguien que sea un buen legislador que sea un buen gestionador y que sea una persona amable que resuelva también problemas de las personas que lo tienen allá porque pasa mucho por el desprendimiento de sus recursos de su tiempo de muchas cosas pero debemos reconocer que la democracia es lo mejor que existe y la voz del pueblo es la voz de Dios y de repente cuatro años para un buen político es muy poco tiempo para poder ser evaluado cuando está haciendo bien las cosas pero yo también le puedo decir que es mucho tiempo para darse cuenta si también está haciendo mal las cosas conocemos nosotros el caso de alcaldes que desde el poder han buscado la reelección y han perdido conocemos ejemplos de alcaldes que desde el poder han buscado la reelección y ganan cada vez con mayor contundencia entonces ahí encontramos tres espacios como le decía que son los que la gente realmente evalúa yo creo que también tiene que ser reglamentado empezando pues por lo que desde el partido nacional hemos estado pidiendo el tema de la reelección presidencial porque debemos ponerle límites al poder debe ser reglamentado que un diputado que busque la reelección tiene que tener algunas evaluaciones ya medidas dentro del congreso porque si no esto se vuelve en un círculo que no tiene nada que ver con la gestión de cada uno de los diputados y le está quitando el espacio al otro finalmente pues creo yo que en cualquier esquema de la sociedad la experiencia es muy válida pero también la renovación yo le dejaría esa responsabilidad a cada uno de los partidos políticos en mi partido por ejemplo de los treinta y de los veintisiete candidatos a diputados que participaron solo uno estaba religiéndose y casualmente se religió en el departamento de lloro y casualmente fue el primero entonces creo que es un tema de medirlo de evaluarlo y de buscar la forma en que cada uno de los diputados pues tenga una gestión perdón una medición por desempeño para que pueda volver a ser inscrito dentro de su partido Juan Carlos la iniciativa la presenta el diputado Luis Cruz de Libre esto evitará que sea tomada en cuenta bueno en primer término he visto en mi corta experiencia como diputado una cantidad de anteproyectos que me sorprende a mi entiendo que son muchos proyectos que ya estaban elaborados que fueron presentados en la legislatura anterior y que por normativa se están presentando nuevamente algunos van a tener efecto otros no son remitidos a sus comisiones de dictamen para ver si se aprueban y son sometidos al pleno con respecto al tema vuelvo a lo mismo este tema pasa por el tema de reformas de la ley electoral yo estoy seguro que no se va a tocar como un tema aislado jamás se va a tocar como un tema aislado tiene que tocarse como un tema complementario a un paquete de reformas que requerirá y ojalá ojalá que se exprese la voluntad política para hacerlo en este primer año en esta primera legislatura porque normalmente si me aparecemos pretendiendo y viendo en los medios de comunicación que a 24 horas antes de que se termine una legislatura quieren ratificarla para poder ser aprobado en otra legislatura recordemos que requiere votación calificada que se aproba en una legislatura y ratificada en la siguiente quieren que llegue a diputados cuando ustedes llegan por primera vez les gusta y quieren seguir hay una parte importante que creo que deberíamos de valorar como hondureños todos yo estoy seguro en el rápido conocer del Congreso Nacional que uno de los temas que debería abordarse en el Congreso es la reducción del Congreso Nacional creo que los 128 diputados con el sin menosprecio de nadie representan una carga muy significativa y debería de valorarse otros criterios intentando complementar lo que señalan mis compañeros panelistas acá y es el hecho de que de repente pudiera haber se mencionaba en un momento determinado diputados nacionales o sea que son gente que guardan esa memoria histórica del Congreso Nacional y que se convierte en alguna medida un diputado de partido como una aportación a ese criterio y valorar de una manera más con mayor lupa el tema de la legitimidad del poder vuelvo a lo mismo otra vez ¿por qué razón? porque en la medida que el representante no está a tono con el pensamiento del ciudadano que lo elige en esa medida también se divorcia y genera ese irrespeto que suele suceder en nuestro medio estamos claros también y lo mencionábamos en nuestra cámara como lo dijo Gabriel de que hay algún desprestigio de parte del diputado yo creo que el desprestigio de toda la persona que se atreve a hacer una función pública en el caso del diputado es más latente porque la población desconoce las funciones que tiene el diputado y obviamente con una población con necesidades básicas insatisfechas termina en esa acción de política que habitualmente suele suceder que son las ayudas personales dadivas de atenciones suplantando el verdadero rol que debe hacer un diputado que es el de ser legislador la primera virtud que debe tener un diputado es complementar su función de legislador esa es la primera función la segunda es de hacer obras públicas la tercera podría ser el tema de atención a la población que tiene esas necesidades básicas y hay una cosa que debemos de aprender nosotros también yo lamento estar de diputado y hasta apenas creo que dentro de 15 días se nos va a dar apenas una charla más profunda sobre el tema de normas legislativas sobre el tema de implementación de cómo hacer acciones para preparar un anteproyecto de ley ya este tiempo este mes lo hemos perdido en alguna medida y para lo menos particularmente a mí me hace sentir insatisfecho porque podemos presentar también anteproyectos pero creo que en el campo administrativo de la administración pública necesitamos formar más a nuestros políticos valga la redundancia y voy a valorar yo no solamente a nivel de diputado a nivel de alcalde municipal muchas veces un alcalde llega al cargo y no sabe ni qué es lo que va a hacer no sabe ni cómo elaborar una estrategia de campaña una estrategia electoral y cómo va a compaginar con su estrategia de los primeros 100 días de siendo alcalde municipal va a aprender durante 6 meses toda esa gestión igualmente un diputado aquí vamos a perder 6 meses de aprendizaje a recuperar esa memoria histórica yo me recuerdo que en el congreso nacional hace un tiempo se mencionaba lo que era el Ciel el Ciel hoy solo es una área de referencia del congreso nacional como una parte de edificación el Ciel es centro de investigación y estudios legislativos que debería ser el ente de esa memoria histórica que debería asesorar a los diputados para elaborar ante proyectos de ley que vayan acorde a lo que se quiere un ejemplo le voy a poner un ejemplo usted menciona el tema del hospital hospital de Choloma hay un modelo de gestión hospitalaria está instituido ya como ley y debe ir acorde a las redes de atención de servicios por lo consiguiente ese hospital en este momento de repente no es el marco de prioridad para el gobierno entiendo que para la población de Choloma si quisieran tener un hospital pero tal vez el tema es el tema materno infantil un ejemplo no el tema de emergencias cuando tienen un hospitalario en una zona metropolitana como es el de Catarina Rivas como es el hospital Leonardo Martínez le menciono esto yo porque todo este marco legislativo emisión de leyes y criterios tiene incidencia sobre la administración pública tiene incidencia sobre la ciudadanía tiene incidencia sobre la administración municipal y por consiguiente tiene que ser acorde también a criterios válidos y no estar haciendo un montón de aprobaciones que no tienen sentido de existencia un ejemplo yo he visto aprobaciones de solo presupuesto 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 plata plata asignación 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 recordemos algo no debemos de olvidar el estado lo único que produce son impuestos y toda propuesta y todo planteamiento que quiere recurso económico va creciendo y va aumentando la demanda de presión presupuestaria y por consiguiente por ende presión de impuestos 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 hacia la población que ya no ya no soporta lo que quiero dar a entender con este con esta explicación es que requerimos y necesitamos en el marco del congreso para hacer una buena labor también para hablar del tema de reelección para hablar del tema de gestión y de evaluación también apoyo para buscar la manera de hacer un buen diputado y intentar buscar la manera de aprovechar mucho mejor los recursos públicos que se invierten en el congreso para hacerlo más productivo y pienso yo un poco más reducido para volverlo más gobernable si que piensa va a ver puede darse esto o no yo repito mi posición sobre este tema pero también el honorable exalcalde y compañero diputado Juan Carlos Albir ha mencionado algunas cosas que son herramientas necesarias para que uno pueda ser un buen legislador pero yo voy más allá por ejemplo cuando yo vengo y hablo del hospital es porque obviamente no solo tengo números en mis manos sino que hablo por la necesidad que existe y porque lo hemos consensuado con la comisión de presupuesto del congreso nacional de tal forma que yo no soy de los diputados que vienen a presentar proyectos a los locos pidiendo 300 400 500 millones de lempiras sin saber de a donde se va a generar ese dinero porque no tiene sentido de a donde se va a generar el dinero el déficit fiscal o sea no conocen los números del estado en el caso de personalmente yo apenas inicio ahorita Raúl a presentar proyectos y leyes que van a beneficiar a mi país y tengo proyectos como por ejemplo el tema de solventar inmediatamente el problema de los bordos en San Pedro Sula que es un problema que tenemos casi 20 años que no hemos podido resolver y que junto al alcalde Armando Calidonio vamos a resolver lo más pronto posible porque gente que ahorita en este momento nos está viendo con más de 40 mil personas que están en los bordos de San Pedro Sula están esperando una solución y que salga del Congreso a solución para poderle dar una vivienda digna y que puedan vivir con sus hijos tranquilamente en el caso de la reelección vuelvo y repito aquel diputado que sigue saliendo en los primeros lugares que sigue ganando elecciones definitivamente Raúl es que lo quieren o algo tendrá que la gente ha visto en ellos un liderazgo pero la parte mía como un diputado nuevo de una generación nueva es que si aquel diputado que ha sido electo y durante 4 8 años no ha presentado una moción no ha gestionado se ha retirado de la gente porque el problema que hay diputados es que se retiran de la gente y dejan de contestar el teléfono y dejan de atender a la gente pero la gente si era necesaria en las elecciones después ya no son necesarias y eso es lo que yo no estoy de acuerdo y no estaría dispuesto a hacer entonces que pasa si no ha presentado ni una tan sola moción Raúl que va a pasar con la generación generación Juan Carlos y Gabriel que viene atrás de nosotros siguiendo teniendo aspiraciones por construir y transformar un país diferente entonces yo si soy claro en esto el diputado que es reelecto por el voto popular y alcanza la reelección bueno será que está haciendo bien las cosas y al diputado que no ha hecho nada a ese si apliquémosle el tema de la productividad legislativa y también que vaya con las reformas porque las reformas electorales son necesarias para el país y lo dijo el presidente Hernández el presidente Hernández fue claro estamos listos para hacer reformas electorales y el primero que se ha sometido a esta reforma es él para que se reglamente la reelección presidencial que creo que todos estamos de acuerdo yo soy el primero en que debemos reglamentar la reelección presidencial por tanto Raúl soy claro con los que han salido y con los que tienen experiencia y con los que hoy son productivos para el congreso pues que continúen como lo es en el senado de Estados Unidos hay senadores de 30 a 40 años que son electos que siguen siendo senadores porque le sirven al país porque el país siente la necesidad de ellos porque en un conflicto ellos están para solventar ese conflicto pero aquel diputado que llega y que no hace nada por el país por su departamento y menos por la gente yo creo que ese diputado debería limitarse su participación de una manera reglamentada sin perder los derechos ciudadanos y constitucionales que tenemos en el país Gabriel pues evaluamos todos estos temas ayer que estábamos escuchando ahí atrás de fuera del hemiciclo pues hablando con Luis sobre estos temas y analizaba yo una situación lo primero que hay que informar al pueblo es que para que esto se pueda dar se requiere una reforma constitucional que necesita 86 votos para poder para poder ser aprobado así en números sencillos yo creo que alrededor de unos 45 o 50 diputados incluido Luis Cruz están ya son producto de una reelección o sea Luis este es su segundo periodo y es el segundo periodo que el libre también tiene participación ahí empiezo a ver yo con respecto a la pregunta que usted hacía puntualmente que si lo veo probable o no lo veo probable de ahí yo siento que la cosa ya no va tan bien yo creo que comparto con Juan Carlos que eso debe ir empaquetado con un conjunto de reformas electorales que deben ser analizadas por toda la clase política por toda la sociedad hondureña y que pueda generar un ambiente de cordialidad entre también los mismos políticos que estamos en el congreso porque la expectativa con la que nosotros llegamos al congreso es una expectativa muy positiva en el sentido de que andamos con unos ánimos bárbaros yo estoy integrado como en siete comisiones ya porque he pedido yo según mi experiencia de vida y según la formación académica que Dios y mis padres me han podido dar de estar metido en temas importantes ayer me fui a meter en el tema de la comisión de vivienda que usted estaba platicando porque yo he conocido cuál es la conducta de los políticos con el tema de vivienda aparte pues también nos hemos informado de cuáles son los altos índices de gente que está alquilando y eso nos hace pues que tengamos una fuerza motriz diferente decía Pablo en una teoría social que se estudió hace mucho tiempo que tanto a cualquier animal cualquier ser vivo se tiene que buscar un incentivo para que esa persona pueda buscar un revulsivo en su vida nosotros como diputados pasamos ahí expectantes de que podemos hacer más en este congreso para que la gente que votó por nosotros que nos dio su confianza y la gente que no votó por nosotros también mire que lo que nosotros queremos hacer es cambiar la conducta por la cual ellos ya han tildado a un diputado en forma negativa y ese incentivo de la reelección de un diputado es la que puede hacer tener más dinámico al congreso porque nosotros hemos estado ya involucrados en varios procesos electorales y nos damos cuenta que no necesariamente la capacidad legislativa es la que lleva al diputado a ser electo tenemos un ejemplo claro si usted revisa quien fue el diputado con mayor efectividad en el congreso anterior va a encontrar un nombre y esa persona pues se buscó la reelección y no fue electo si usted revisa los diputados con menor productividad legislativa en el congreso va a encontrar que la mayoría ahí están los últimos 20 están ahí en el congreso otra vez entonces no pasa únicamente son los famosos caciques de los departamentos no necesariamente pero una buena parte puede ser una gran parte son caciques sin embargo las otras dos facetas que le explicaba yo al principio el tema de contestar el teléfono de atender a la gente de desprenderse con la gente y eso los hace ser líderes y caciques en su departamento el tema de conocer cuáles son los caminos para llevar un proyecto de manera más expedita de solventar alguna situación de infraestructura menor en su departamento eso los hace ser caciques no necesariamente el tema legislativo así que yo creo que el camino que el diputado Luis Cruz ha buscado no es el correcto creo que debemos considerar otros factores para que podamos encontrar también soluciones a temas que estamos claros que no están bien en el país nosotros pues como diputados nuevos obviamente yo no sé si Reinaldo va a estar de acuerdo Juan Carlos va a estar de acuerdo pero la expectativa que tenemos es una expectativa grande ¿y usted va a querer repetir? todo depende mucho de la labor que se haga yo creo que yo fui alcalde municipal yo fui alcalde municipal por dos periodos y estuve inscrito para el tercer periodo por cierto usted tenía un famoso colaborador ahí que le decían el pescado buen amigo cuénteme esa es la formación de líderes líder de líderes yo estaba inscrito en ese periodo pero se da cuenta también que hay un proceso de desgaste con la ciudadanía en alguna medida hasta que salí me di cuenta yo realmente que la ciudadanía es lo que miraba yo creo que salí en un buen momento hay una cosa también que los políticos no sabemos hacer cuando salir de la política llegar es fácil mantenerse es más difícil y salir bien es mucho más difícil o sea ¿cómo salir? de diputado sin desprestigio buscando la manera de honrar un hombre que algo que sirva para su familia y su futuro y esas son las cosas que de repente muchas veces los políticos no sabemos reflexionar vuelvo a lo mismo todo tiene su tiempo todo tiene su forma lo peor que le puede pasar a alguien es perder y perder en unas elecciones internas mucho más graves sí lo que sí hemos de reconocer nosotros si quisiéramos nosotros apelar al tema de democracia una democracia requiere demócratas no dictadores eso quiere decir que también uno tiene que empezar a entender en el proceso de construcción de democracia que hay otros líderes tienen que haber otros líderes si no hay líderes no hay renovación si no hay espacio desde ese punto de vista creo que es válida la propuesta también porque la única forma de poder formar otros líderes es que tengan oportunidad también si no existe la oportunidad jamás va a ser yo creo que deberíamos comenzar también por buscar la manera de incentivar la formación política hay mucho analfabetismo político en nuestro espacio en nuestra gente hay gente que en nuestro medio bien dice que es presión que dice que el pueblo tiene lo gobernante que merece si el pueblo quiere elegir a un ciudadano y ese ciudadano no le parece a un sector pero eso es lo que quiere no habrá forma de poderlo detener con respecto a eso pero si valorar el tema de la democracia la democracia participativa la democracia no solamente la democracia representativa que es la que habitualmente practicamos nosotros sino la participativa que intente buscar la manera de incentivar la participación de más ciudadanía señores yo reflexionaba una acción el otro día si nos diéramos cuenta nosotros cuántas personas nos eligen nosotros de cada 10 apenas uno determina que nosotros somos diputados al Congreso Nacional y cuando le digo uno es porque de 10 adultos en edad de votar hay 5 que nunca han votado hay 5 que votan 2 que pertenecen a un partido 2 que pertenecen a otro 1 que pertenece a otro y de ese 1 definen las elecciones internas quien va a ser el candidato y una vez en las elecciones internas nos valoramos por el criterio de que estos van con este partido estos van con este y con este y el cociente electoral nos conduce a ese proceso pero si eso es exactamente democracia no es exactamente eso lo que debemos devaluar por eso insisto el tema de legitimidad sigue siendo un tema en deuda con nuestra sociedad y obviamente la responsabilidad que tenemos como hondureños para intentar construir algo mejor habrá que ver que es eso mejor que los ciudadanos aspiran en su representante en su digno representante como lo aspiran mucho escucho yo el otro día que decía HD honorable diputado ese honor esa palabra esa H hay que construirla hay que no solamente se delega al hacerla hay que construirla y hay que construirla con acciones positivas me acuerdo que Marco Antonio Andino le decía a la gente honorable así lo saludaba así saludaba a Marco Antonio Andino ¿te pasó alguna vez con Marco Antonio? Sí, lo conocí muy recordado muy querido aquí en Francisco Morazán Marco Antonio Andino voy a una pausa sigo hablando con mis tres invitados otro tema del Congreso Nacional hoy dice el país iniciativa en el Congreso Nacional le cambia nombre al control de redes y web ahora se llama ley de estrategia de ciberseguridad nacional de prevención de campañas de odio y discriminación en redes sociales el diputado emocionante está diciendo que le están amenazando a muerte así están las cosas con esto de la ley de las redes sociales en un momento sigo hablando con mis invitados de esta mañana los diputados Juan Carlos Elví Reinaldo Econo y Gabriel Rubí para el caso dice hoy el país iniciativa en el Congreso le cambia en nombre al control de redes y web ahora se llama ley de estrategia de ciberseguridad nacional de prevención de campañas de odio y discriminación en redes sociales diputado que lo propone que propuso le denuncia amenazas a muerte a ver si me me busca la foto del diputado ahí está diputado joven si un diputado bastante joven Marco Paz Marco Paz del departamento de Santa Bárbara es cercano allá donde Juan Carlos de Santa Bárbara Marco Paz aquí dice las iglesias en la academia y el sector privado de las telecomunicaciones manifestaron su apoyo al proyecto de ley de ciberseguridad luego de reunirse con los miembros de la comisión de dictamen del Congreso Nacional buscame una una nota que tenemos ahí con Marlen Zelaya y otras periodistas que también que están en contra de esto la comisión Gerardo comentó que luego de la reunión con diferentes sectores el proyecto se ha enriquecido y en vista de amplio enriquecimiento y en vista de ampliación de la esfera de acción el proyecto que se introducirá en el pleno de la Cámara Legislativa es conocerá como ley de estrategia de ciberseguridad nacional prevención de campañas de odio y discriminación el diputado ha dicho que lo están amenazando a muerte vamos a ver si el que le dijo que presentara porque aquí no nos engañemos vamos a ver si el diputado nacionalista que le dijo presentar este proyecto va a sacar la cara por ese muchacho o se va a hacer el loco que va a pasar que piensan ustedes de esta ley iniciamos bueno primero solidarizarme con Marcos porque no es fácil estar en este tipo de ambientes bajo amenaza pero también solidarizarme con los demás compañeros y cualquier otro ciudadano hondureño que es víctima de torturas psicológicas a través de las redes sociales yo creo que hay dos cosas que debemos valorar en esto y uno es la libertad de expresión y la otra es atentar contra la dignidad de cualquier ser humano y esto se ha venido transversando desde el inicio que se presentó la ley y no es como se planteó hoy se ha fortalecido mediante la comisión de dictamen del congreso muchos sectores han dado su opinión usted acaba de leer ahorita algunas organizaciones importantes que han aportado a enriquecer esta ley pero que sea como sea es necesario en Honduras hay muchas cosas que no están en orden y creo que nosotros como políticos tenemos la obligación en esta generación de ir poniéndolas en orden obviamente eso va de la mano con la actualidad que vivimos hoy un niño usted le da a un niño un teléfono le aseguro Raúl que lo maneja mejor que usted un niño de 2-3 años puede mandar a whatsapp puede sacar los juegos y uno a veces no sabe ni como hacerlo es la actualidad en la que vivimos es cierto y también puede ser producto de estas cosas yo creo que a como está hoy que se le ha cambiado ya el nombre que se ha dado un giro diferente pues hoy está claro que este tema no tiene ningún matiz político que es el que le ha querido dar este tema es un tema eminentemente con respetar la dignidad de la persona humana que como gobierno pues es nuestro principal fundamento así que yo creo que vamos por buen camino esta ley es necesaria y así como esta vendrán otras que ya he estado escuchando yo en el ambiente y quisiera anticiparle eso Raúl hemos estado hablando con algunos compañeros diputados que también después de esta ley debemos nosotros empezar a ver por qué algunas empresas comercializan los datos personales suyos y míos y los venden como que si la información personal que yo tengo es un producto comercial que cualquier persona no lo puede tener están atentando contra la privacidad de uno uno no sabe esos datos para que los puedan ocupar en un futuro cercano usted de repente en su correo recibe correos que usted no los quiere tener que están metiéndose en su vida privada usted recibe mensajes que usted no los quiere recibir y eso es porque hay cosas que no están en orden en el país y bueno antes de eso quiero leerles algo que les escribe el abogado Urtecho de Ambordes buenos días la reelección entre un presidente de la república y los diputados no tiene ninguna comparación y eso se puede ver en otros países llamados democráticos primero un presidente se le restringe la posibilidad de reelegirse por el poder que tiene manejar recursos y poder en cambio un diputado es diferente ellos financian su campaña su poder político es limitado ahora los partidos nuevos carecen de personas con liderazgos sólidos pues solo son nuevos si el proponer esa reforma constitucional solo intenta aprovechar coyunturas que ellos no tienen por su novatez la reelección de diputados solo debe ser limitada por el pueblo al momento de ir a las urnas el abogado urtecho ya en borde reinaldo sobre la ley buen análisis del abogado saludos al abogado urtecho ya en borde primero no sé la ciudadanía de repente no sabe quién es el diputado marco paz diputado de santa bárbara un joven un profesional extraordinario un gran ser humano que ha presentado esta ley yo respaldo esta ley por varias razones pero también creo que esta ley debe ser consensuada y sociabilizada como se está haciendo pero también hay que darle un agregado debe sentarse con los periodistas y medios de comunicación para que de ahí salga algo que nos beneficie a todos para nadie es extraño que las redes se usan para cosas buenas para comunicarlos inmediatamente a veces más rápido que las mismas radio y la televisión nos llega la comunicación de alertas de de cuando hay tragedias cuando hay necesidad para servir al necesitado pero también es una herramienta que tiene un doble sentido tiene un arma que puede ser letal para la ciudadanía para nuestros jóvenes se vuelve un lugar donde se insulta donde se denigra donde se maltrata a cualquier ser humano sea hombre o mujer donde los niños tienen posibilidades aún teniendo un aparato de estos en la mano de poder de poder ver cosas que no están a la edad de ellos de poder ver pornografía de poder ver asesinatos de poder ver tantas cosas que pueden venir y dañar psicológicamente a los niños entonces en mi opinión con este tema de la ley yo la respaldo no solo no solo porque conozco el espíritu por la cual fue presentada por el diputado Paz sino que también por lo que creo que debemos regular esos insultos y campañas de odio y no necesariamente porque lo estamos enfocando en el tema político Raúl aquí todos lo vemos con el tema político ah dice es que quieren regular las redes porque las redes es donde la alianza de oposición o el partido liderado o X partido es el canal de comunicación que tiene y les ha funcionado no yo siento que si hay que regular pero sobre todo con el tema de campañas de odio de insultos mire es fácil se han sacado tantas cosas usted mismo ha sido objeto don Raúl de campañas que no tienen nada que ver con el Raúl Valladares que el pueblo hondureño conoce y de la extraordinaria trayectoria suya a eso a eso es que tenemos que ponerle coto no lo podemos seguir permitiendo le voy a decir algo cuando yo recibí esos ataques recién comenzaba esto pero va a ser difícil controlar eso hay gente encargada que se llama guerra sucia encargada de hacer ese tipo de trabajo en las redes sociales en la internet no solo con perfiles falsos sino que compran servidores en Asia en Japón en China nosotros fuimos atacados el día de la elección en verdad Gabriel desde Rusia y no entendimos fuimos atacados de Europa es que ahí compran el servidor entonces uno queda así desde cuando tiene de vivo el partido otra cosa las compañías que prestan los servicios de internet ahí las compañías no pueden hacer nada porque también hay preocupación de los empresarios que prestan la internet porque es como como el sana aquí que suministra agua que la tubería es de ellos agua de San Pedro Sula que la tubería es de ellos y por ahí pasa el agua entonces como van a hacer con las empresas también bueno por eso es que hablaba de que debemos darle un poquito más de espacio a esto de ir socializando esto en la que no solo se involucra la iglesia tanto evangélica que católica sino que se involucra las empresas y que haya ojo hasta un representante internacional si es posible de Facebook de todas las redes que se utilizan y medios de comunicación porque hablo del tema de los medios de comunicación porque se ha vendido antes de los medios de comunicación pónganmelo de Kelly para que los diputados vean que piensan los periodistas de las redes digitales también porque hay periódicos serios en el país entre ellos está Diario Tiempo Proceso Confidencial HN hay varios periódicos serios del país que también tienen su criterio sobre esto la actual discusión que realizan algunos diputados en el Congreso Nacional para regular los supuestos mensajes de odio en las redes sociales ha sido calificada como una ley bozal para todo el pueblo hondureño y no solo para el gremio periodístico según el presidente del colegio de periodistas de Honduras Dagoberto Rodríguez las redes sociales han sido un instrumento para el fortalecimiento de la democracia la primavera árabe por ejemplo se armó se desarrolló a través de las redes sociales Guatemala esa lucha que tuvo para sacar a los corruptos del poder fue a través de las redes sociales entonces no se puede limitar una herramienta tan importante para la democracia justificando la apología del odio la autorregulación sin necesidad de llegar a extremos legales como la aprobación de una ley de censura recomienda Marlene Perdomo directora de Proceso HN la de que nosotros seamos los que regulemos con responsabilidad con un espíritu de moralidad lo que nosotros escribimos o lo que nosotros mandamos por las redes sociales de hecho cada una de las plataformas ya tiene de redes sociales tiene sus propios mecanismos de regulación creo que eso son bastante otros son del criterio que la discusión sobre la aprobación de este tipo de leyes es una cortina de humo con el fin de tapar otros escándalos de corrupción e impunidad ya los periodistas ya estamos como dicen con una lápida con el 335B pero esto para mí no es más que un distractor para mantener ocupados los periodistas y que no hablen de otros problemas más importantes y otras denuncias más escandalosas como es la red de diputados y luego con lo que está exigiendo la Masi y la embajadora Fulton para 11 noticias Kelly Olivera bien básicamente le explicaba y él dijo algo en especial el presidente del colegio de periodistas el tema de la SIS en Guatemala fue muy apoyado en el tema de las redes o sea en Guatemala sirvió para para bueno hacer lo que tenía que hacer en Guatemala pero también vemos los otros como hay mismo videos de niñas actuando de manera que uno como padre hasta piensa porque uno es padre de familia pues y eso es lo que le preocupa debemos tener la responsabilidad de ver esta ley con la seriedad del caso yo repito debe sentarse con los medios de comunicación no solo con los dueños y periodistas sino con todos los niveles de los medios de comunicación para que esto sea un gran acuerdo y se pueda y se pueda presentar de manera de que beneficie beneficie a los jóvenes al país y sobre todo que se bajen las campañas de odio yo he visto como le borran le quitan la dignidad a familias enteras en las redes creando no solo perfiles falsos hasta hacen fotomontajes en la que hay gente que después ni salir a las calles tiene por la vergüenza que le han hecho esas críticas e insultos en las redes particularmente Raúl por la juventud como padres de familia creo que debemos regular todo lo que no nos beneficia y que nos viene a generar un conflicto hasta en el tema familiar voy a contar algo una experiencia un día vino Samantha y me mostró una computadora el facebook de Pepe Lobo del expresidente Lobo le decía unas cosas entonces le dije espere me entró en duda también hay que ser sinceros hay algunos colegas periodistas que hoy se andan arragando las vestiduras ahí diciendo que es un atentado pero antes ellos cuando dirigían medios de comunicación irresponsablemente agarraban cualquier cosa que salía en la internet y se ponían a leer irresponsables ese día lo que hice fue llamar a Pepe Lobo no me contestó Pepe entonces me vine aquí al estudio a ver algo cuando regresé vi en el teléfono que estaba una llamada de Pepe entonces lo llamé Pepe le dije usted puso esto este y esto no Raúl eso no es cierto ayúdame a desmentirlo ahora también han agarrado de agarrar el logo de Diario Tiempo de la prensa del heraldo de la tribuna y es mentira y la gente pero la gente normal no sabe eso nosotros que nos dedicamos diariamente a este oficio pues nos damos cuenta y entramos en duda y lo que dice Reinaldo es cierto ahí le denigran a cualquiera le hacen fotomontajes yo vi una compañera que le hicieron un fotomontaje ahí también y el otro día le estaba hablando a un primo y eso había ocurrido hace ese fotomontaje se lo habían hecho hace como 5 años y los vuelven a meter en las redes las redes son buenas pero también son muy malas y sirven también para denigrar botar las honras de las personas y lo malo que los humanos son así empiezan a pasarse las cosas sin verificarlo y corre más una noticia de ese tipo en la que hay un escándalo en la que hay temas sexuales de por medio o cosas así que una noticia positiva especialmente en las redes entonces es más y hemos visto que gente con cultura que son con doctorados con maestrías mire aquí con todo el respeto ricos y pobres en Honduras les encanta el chisme o el chamba yo lo he visto en las más altas esferas hoy Raúl dijo la mejor los he visto en las más altas esferas y también a compatriotas con los que he compartido en las canchas de fútbol en los barrios y colonias y jugaba bien y en los departamentos y también he visto a señores muy ricos del país que son grandes chismosos que les encanta estar mandando también cosas que de repente no son ciertas y que están denigrando a personas Juan Carlos ¿cuál es la posición que se siente ahí en la bancada del partido sobre este tema? bueno en primer término lo valoraría porque hay un aspecto que no podemos desconocer nosotros vivimos una etapa de globalización el internet cambió el mundo y también los marcos legislativos legales de un país deben de ir avanzando conforme ese avance tecnológico es una necesidad imperiosa porque obviamente se requiere poner orden en algunos criterios lamentablemente esta ley surge en un momento muy sensible donde hay una crítica severa en referencia a lo que pasó después de los acontecimientos del 26 de noviembre donde hay obviamente toda una acción de rebelión podemos decir así que pasó durante el proceso electoral y que se refleja postelectoralmente con un fuerte protagonismo de las redes sociales dentro de la acción política de decisión y ello conlleva también a que se abran espacios también que vuelven se vuelven en alguna medida válvulas de escape para el pronunciamiento ante lo que se señala todos conocemos que es el tema del cerco mediático que le mencionamos que es porque de repente medios de comunicación no tocan temas que deberían de tocar en el tema de la transparencia de la administración pública no podemos desconocer nosotros que en ese criterio como lo señalaba el presidente del colegio periodista es valiosa la aportación que puede existir una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es libertinaje de expresión la libertad de expresión es un derecho humano es un criterio que debe respetarse y que la constitución lo protege pero también tenemos que intentar entender claramente de que el abuso de eso mismo tiene tendencia a degradar el conocimiento humano y por consiguiente la sociedad la conducta el comportamiento nuestro creo que es momento de poner un poco de orden si yo estoy seguro como suele suceder en nuestro marco legal este anteproyecto de ley tuvo también incidencia o copia prácticamente de lo que pasó en Ecuador de lo que pasó en Bolivia y de lo que ha pasado en otros países donde han intentado controlar este tipo de cosas creo que el espacio de nuestro medio no se va a dar de la forma en que se pretendía ahora cuando escuchamos la contraposición de los nueve artículos que tenía este proyecto de ley se ha cambiado a lo que podría ser un mecanismo de control que de hecho ya casi lo establece el código penal como una parte complementaria no soy abogado pero sé que en el derecho penal en el periodo pasado se legisló lo concerniente al tema de los delitos cibernéticos y donde obviamente se da la potestad más plena para el tema de la identificación de las IP o direcciones que cuando yo tengo un número telefónico el operador me brinda una IP y por consiguiente cualquier acción que yo omita desde este número telefónico desde esta dirección de IP me va a poder identificar que yo fui el que lo emití y a través de eso dale el seguimiento pertinente para que siga con eso Juan Carlos dice buenos días Raúl esta ley es para asustar yo trabajo en una empresa de tecnología y las cuentas falsas que es lo que yo estaba hablando son imposibles de rastrear es para asustar a la gente este susto va a durar poco eso que decían ustedes que habían contratado a Rusia por eso señalaba el tema del momento sensible en que está pasando esto porque lo que quiere coartar en alguna medida como dice puede ser un distractor también porque no decirlo aquí hemos estado acostumbrados nosotros a que se elevan globos sondas donde se tocan temas que no son exactamente los que deberían de estar tocando en ese momento para buscar la manera de extenderlo eso nadie lo puede desconocer también se puede volver una acción de coacción de parte de la estructura de gobierno porque no decirlo no quiero mencionar nombre pero hacia lo que puede ser una opinión pública y desde ese punto de vista algunos sectores lo miran y desde ese punto de vista también tenemos que respetar ese criterio porque atenta contra la libertad de expresión puede atentar contra la misma democracia en alguna medida creo que es valioso reflexionar que es lo que está pasando en el medio nuestro y yo quiero decirle cuando se menciona mucho el tema de campañas de difamación mucho el tema todavía el marco legal e institucional nuestro es muy débil todavía porque usted sabe que hay casos en el caso de una figura pública que opta mejor por no demandar una difamación porque sabe que el procedimiento legal que lleva ese proceso es largo costoso y por consiguiente tiene tendencia a omitir reacciones y eso tiene tendencia en los mismos medios formales en este caso las redes sociales se vuelven como un medio más informal tendencia también a generar todas estas campañas de odio que se señalan muy claramente en mi chartur dice los IP son genéricos es mentira que cada celular tiene un IP diferente a otro eso es mucho más caro y se paga se llama IPs públicos bien y cuando es multifinalitario el IP un ejemplo porque yo te voy a poder señalar aquí mi señal en wifi que tiene una dirección de esta y puedo estar utilizando esto para mandar un mensaje pero vuelvo a lo mismo yo lo que si es que aclaro de que da una señal clara de que el marco legislativo de que el marco regulatorio tiene que establecerse en alguna medida para buscar la manera de controlar los avances tecnológicos que se vuelven una amenaza contra el marco legal y el ambiente en el congreso ¿cuál? ¿se va a aprobar o no? yo creo que sí porque mire usted mencionaba ahí una palabra que creo que debemos saber analizar y es la palabra asustar lo que dijo el televidente que le mandó el mensaje porque no es un tema de asustar es un tema de generar respeto hacia la dignidad de la persona no es un tema de decirle si haces esto te va a pasar esto no, es un tema de volver al orden como decía Juan Carlos hay países super adelantados que ya esto pues se ha sido implementado incluso hay un caso emblemático que se ha estado utilizando de una pena de un año de cárcel que le dieron a una persona que amenazó de muerte a un político en España no es asustar es poner orden es llamar al respeto si bien es cierto será difícil poder controlar de dónde sale un tema de esto pero se va generando un respeto y eso es un tema de cultura como usted decía hay algunos que nos divertimos con el chambre pero es un tema de cultura y eso es lo que debemos ir fomentando también yo quisiera hacer relación a lo que decía Juan Carlos con respecto a que es un tema que ha sido disuasivo de otros temas que están en agenda a nivel nacional yo creo que no porque no podemos pretender que todo el país que todo el gobierno que todos los que estamos en ese congreso nos enfoquemos únicamente en un tema cuando también hay otras situaciones que es necesario poderlas resolver en este momento por ejemplo en este foro pues hablamos de este tema a esta misma hora hay 4, 5, 6 foros a nivel nacional en canales que son los más vistos y son otros temas los que se están tocando entonces ya parte de eso no de la voluntad que como gobierno o como partido nosotros podamos darle línea a usted sino ya es el periodista mismo que decide de esto es lo que voy a hablar así que yo no comparto que sea algo que quiera disuadir el otro tema que se estaba manejando en otro tema me quedan dos temas para que nos retiremos bueno poneme lo de la alianza por favor y de ahí bien acércamelo flaco levantalo por favor no no hombre que levante el texto bien esta es la introducción que hicieron al presidente Zelaya le vuelvo a repetir que le diga a su gente que para los medios de comunicación hagan algo más más concreto seguí que quiero verlos ya la resolución ahí está a ver el primero por primero uno después de una página que hacen de introducción que nadie se las lee presidente Zelaya dígales la instalación de una comisión especial de ambas partes integradas por la alta comisionada de la ONU en derechos humanos en Honduras pero ayer pero ayer la ONU no no le convencía ni la OEA con la finalidad de que investiguen los asesinatos agresiones y demás violaciones a los derechos humanos ocurridos durante todo el periodo post electoral que identifican los autores y los presenten públicamente y presenten públicamente las denuncias para que se les acuse a los responsables dos vigencia en el derecho de la verdad el pueblo tiene derecho a saber dicen los agentes de la alianza porque el sistema de transmisión se cayó y se reinició 640 veces según estableció la auditoría acotada que practicó la misión de la OEA y ahí no entiendo narrar ayer y puedo pasar la entrevista dijo que no creía ni la OEA ni la ONU bien vamos al 3 porque miren todas las sábanas que escribieron no confiamos en la palabra ni en la firma de Juan Orlando Hernández porque tiene una larga historia de mentiras sin cumplimientos tampoco confiamos en la institucionalidad del país que únicamente atiende las órdenes e instrucciones del presidente impuesto y actúa públicamente bajo su control 4 las partes de este conflicto Juan Orlando Hernández en quien no creen y la alianza de la oposición deben designar como mínimo un mediador y tener derecho a veto hasta la aceptación recíproca esta es la posición de la alianza si yo fuera el presidente Hernández y leo esto bueno y voy a finalizar 5 y el plazo para el proceso de mediación debe ser de 30 días un ultimátum que en 30 días deben resolver y comprobando el triunfo de la alianza proceder a entregar la presidencia a su legítimo ganador Narrala o sea que Juan Orlando le salga a la presidencia y se vaya a sentar Narrala y en caso de no poder determinar con certeza el ganador en caso que Juan Orlando no quiera que es lo más seguro entonces el proceso entonces por determinar que sea el ganador del proceso como lo expresó la Moea y la voy a pronunciarse sobre la celebración quieren si Juan Orlando no se quiere salir y llamar a Narrala a quitarse la banda y ponérsela y decirle siéntese usted que yo ya me voy yo si fuera Juan Orlando no lo hago no sé que cogerá Juan Orlando pero es y yo creo que lo que me están escuchando también piensan que es difícil que le cumplan esto a la alianza otra cosa si Juan Orlando no se quiere quitar la banda y sentar a Narrala y quitarse él que haya la celebración de un nuevo proceso electoral aquí dicen que lo propuso el secretario Almagro bueno creen en Almagro o no creen en Almagro esa es la segunda dos la aceptación y celebración de una segunda vuelta ahora los nacionalistas que aquí tengo dos van a aceptar la celebración de una segunda vuelta o sea interpreto aquí que quieren un nuevo proceso electoral propuesto por Almagro en base a la Carta Democrática dos la aceptación y celebración de una segunda vuelta y tres la convocatoria de una asamblea nacional constituyente originaria previa a una consulta popular o plebiscita si no le cumplen todo esto a la alianza de la oposición encabezada por el señor Salvador Narrala Salún y Manuel Mel Zelaya pues la crisis política en Honduras sigue y los de la OEA aquí están viniendo a perder el tiempo los de la ONU también y el desfile de miembros de la sociedad civil de los partidos políticos va a quedar en nada haciendo un resumen lógico de lo que es esta posición de la alianza ahí está la firma del PINU que son los acuadoris Gutiérrez de diputada y la alianza eso es don Mel Zelaya y don Salvador Narrala ¿qué piensa primero Gabriel Rubí diputado del partido nacional luego Reinaldo Econo y finalmente don Juan Carlos Elbir que es liberal nosotros hemos visto que este tipo de comportamientos dentro de la alianza es común es recurrente todos los días pasó lo mismo ¿está de acuerdo usted que se levante Juan Orlando le entrega la banda a Narrala a la siguiente y Juan Orlando se va caminando de la presidencia no porque yo he visto todo lo que está pasando con el resto de miembros de lo que fue la alianza con los diputados del libre con los diputados del PINU y ellos están ejerciendo su legítima derecho que el pueblo les dio los diputados ahí están votando los alcaldes ahí están entonces esto más se vuelve una bandera de lucha pero ¿quién firma esto? Mel o Narrala el problema es que Narrala dice una cosa siempre y Mel sale con otra y está jugando con el desarrollo del país por eso le digo esto más se ha vuelto una bandera de lucha no realmente un proyecto para fortalecer la institucionalidad del país ni la democracia antier yo miraba en el congreso afuera ¿qué hicieron? ellos fueron a hacer su meeting político ahí fueron a hacer todas sus actividades pero ¿a quién estaba? era Mel con todas estas consignas y Narrala no apareció nunca sin embargo adentro del congreso unos diputados estaban sentados atentamente escuchando y otros estaban afuera en la grada o sea es un tema Raúl que tiene otra profundidad no es algo que tenga realmente un objetivo yo siento que más es una lucha con la que han montado ellos y no van a dejar esta bandera hagan lo que hagan se quite Juan Orlando venga Juan Orlando hay en otras elecciones no lo van a hacer ellos van a seguir con este tema y seguir con este tema porque su objetivo no es buscar el bienestar del país su objetivo es generar desestabilidad para seguir manteniendo ese estatus quo de sistema oprimido que yo veo que no tiene un buen destino gracias Gabriel Reinaldo que piensa podemos traer al Dalai Lailama resucitar a José Cecilio del Valle a José Trinidad Cabañas y ellos no van a creer en nadie ni en nada porque en el pasado y en el presente han actuado igual este país lo que quiere es paz y tranquilidad no quiere un país en caos quiero decir algo que pasó el día de ayer en el congreso no sé si usted vio Raúl me llamó la atención una diputada compañera diputada por cierto en mi departamento pidió ya la integración de diputados de Libre a diferentes comisiones del congreso ¿qué diputada fue? ¿diputada de Cortés de Libre? no me acuerdo fue una diputada de Cortés pero quiero que sepa que ya ayer pidió integración a las diferentes comisiones en el congreso que por cierto tienen absoluto derecho como lo tiene el partido liberal como lo tiene el Pino y como lo tiene el PAD pero en la comisión de vivienda ya está integrado el Chile Castro ok es correcto entonces explíqueme usted ese discurso pues por otro lado yo voy a luchar porque este país tenga paz y el presidente Hernández se ha comprometido a que del diálogo nacional saldrán acuerdos que nos permitan llegar a la paz y tranquilidad de este país repito Raúl todo lo que venga a contribuir para que haya paz bienvenido sea pero bajo el marco del derecho y la ley bajo el marco de que primero pongamos al país que pongamos primero la situación que pasamos ya nadie la quiere seguir pasando estoy seguro que en su momento usted y Gabriel sobre todo Gabriel allá estaba secuestrado en su propia ciudad con todas las entradas de la ciudad he retenido los vehículos todo lo que pasó San Pedro Sula no queremos eso Raúl yo vine al congreso para construir un país en la que mis hijos puedan vivir en paz y tranquilidad y por eso voy a luchar esa es mi convicción Raúl se lo digo de todo corazón esa es mi convicción luchar por un país en paz y tranquilidad porque uno debe entender que lo que construyamos hoy es los beneficios que van a recibir nuestras familias nuestros amigos y todos los ciudadanos de este país por tanto yo le digo me encantó que ayer hayan solicitado participación en las comisiones eso significa que una parte libre desea trabajar por Honduras no está congruente con lo que ha dicho la alianza de comunicados eso pasó ayer en la tarde entonces hoy miro un comunicado entonces me deja un poco en duda sobre lo que dijeron ayer Juan Carlos Elbid que piensa como miembro del partido liberal de la bancada liberal bueno en primer término la libertad de expresar la posición su posición tiene toda la libertad de poderlo hacer que si le va a funcionar o no va a funcionar la estrategia es otro criterio Mel dijo en unos medios de comunicación ojo lo estoy leyendo en unos medios que los liberales debemos de participar nada más de oyentes en este criterio yo pienso que eso es un error el partido liberal requiere libre requiere al partido liberal para hacer la oposición libre requiere al partido liberal para lograr volver al poder si una en algún equilibrio se piensa hacer esto entonces por consiguiente ese tipo de versiones no tienen ningún criterio de validez correcta y por consiguiente no es un buen mensaje yo entiendo una situación de conflicto y usted lo citaba cuando nos tenemos secuestrados para mí es tan dañino el ver secuestrado por manifestaciones que generan alguna distorsión en la economía que generan una distorsión en la libre locomoción en nuestra población cuando son manifestaciones públicas hechas ilegítimas por la población cuando son legítimas sobre todo como también vemos un toque de queda de repente después de la distorsión como suele suceder cuando se utiliza la fuerza pública en el caso del ejército la policía nacional para buscar la manera de restringir la libertad de un ciudadano creo que estas situaciones polarizadas tienen que irse pero lo que quiero señalar yo es que en alguna medida ambas situaciones extremas tienen tendencia a generar un clima inapropiado de inversión en el país a buscar la manera de no crear un clima jurídico adecuado que haga el verdadero problema que tenemos en el país que es intentar generar estadios de desarrollo de generación de empleo y de estabilidad social política y económica que nos haga encontrar ayer platicaba con un asesor de la empresa privada del COE precisamente y me señalaba de que había venido un del ICA del Instituto de Estudios que permite hacer estudios de evaluación del clima de inversión en el país y que miraba que en el tríngulo norte tanto en Guatemala en El Salvador y Honduras pero más en Honduras los escenarios futuros ya no estaban favorables eran más retos que posibilidades de lograr salir adelante y quisiera traer a colación algo que se mencionó en un momento en el sistema político nuestro hemos vivido crisis recorrentes el 2009 fue una de ellas por traidor a los acontecimientos del huracán Mitch vinieron algunas acciones que reforzaron el tema del criterio de reforma política y democrática en el país los acontecimientos del 2009 profundizaron esto lo actualmente en el tema de la reacción vuelve a profundizar esto y en alguna medida alguien vino dijo en una expresión en un momento y la hice miedo el piso estamos llegando al fondo de la crisis y alguien dijo no el piso se está moviendo más abajo cada vez peor todavía yo valoraría a quienes tienen la más alta esfera de decisión económica y política en el país sé que estamos en un congreso nacional pero no hemos llegado a ese nivel de incidencia todavía y lo pretendemos hacer reflexión en qué es lo que está pasando en este país entiendo que el proceso de diálogo se estanca por la falta de credibilidad de los interlocutores por acuerdos no cumplidos en el pasado que tienen tendencia a ser recurrentes pero que también necesitan flexibilizar posiciones en el marco institucional porque la imagen del país cada vez se deteriora más cada vez se deteriora más y el que quiere invertir un inversionista el que quiere invertir cualquiera lo va a decir tiene que estar loco o no tiene que estar con sus cinco sentidos porque un marco jurídico como el nuestro con el nivel de inestabilidad económica y política que estamos viviendo realmente es de sumo riesgo y no estamos pensando que dentro de 10-15 años estamos duplicando la población una población ávida que está encontrando la forma de reducir la pobreza muriéndose en los hospitales públicos porque no encuentran la atención apropiada o bien emigrando del país que es una preocupación muy latente porque nuestro recurso humano se está yendo del país yo creo que cualquiera que tuviera cinco sentidos y tuviera las posibilidades económicas lo haría o que no estamos desarrollando el amor patrio que debemos de tener para encontrar mejores estadios de desarrollo en este país es preocupante lo que está pasando vemos la necesidad de abrir los espacios de diálogo y vemos dos posiciones extremas una cerrada la otra cerrada también que no está construyendo adecuadamente escenarios de posibilidad de encontrar los puntos coincidentes que nos hagan sentir que va a haber una solución y por consiguiente un conflicto y ojo ojo como se lo dije a alguien yo de libre unos días atrás se está enfocando mucho en el criterio de la lucha en este momento reconociendo parcialmente la necesidad y parcialmente no pero al final de cuentas no poniendo atención a lo que va a pasar dentro de tres años y medio cuando tenemos nuevamente para acá de una contienda electoral y los escenarios de construcción sean iguales a los actuales porque no va a haber ninguna reforma y estaremos peleando contra el estatus quo de esta situación nuevamente en una confrontación entiendo la incidencia entiendo la oposición una democracia sin oposición no es democracia y por consiguiente tenemos que intentar hacer la incidencia necesaria para que el partido de gobierno reflexione y abra sus espacios también que logre a través de eso consolidar mejor la democracia si lo llamamos así en beneficio de la gran mayoría gracias a Juan Carlos Elbir diputado del partido liberal de Honduras por el departamento de Copán a Reinaldo Econo por el departamento de Cortés y a Gabriel Rubín diputado por el departamento de Lloro gracias por haber estado con nosotros los liberales ayer no votaron por el procurador y el subprocurador los liberales están enfrentados con esto me despido Elvin Santos le ha dicho a Luis Zelaya y a los miembros del central ejecutivo que ellos toman esa decisión personalmente los diputados no siguiendo linamientos de un central ejecutivo casi dictatorial les dijo Elvin Santos que les ha dicho que es un central ejecutivo prepotente dictatoriales Luis Zelaya y Elvin Santos enfrentados los liberales no entienden que han recibido tres derrotas continuas que la última vez sacaron 480 mil votos del partido de la más grande historia de Honduras y ahora pues están enfrentados de nuevo y sin ninguna duda apúntenlo Elvin Santos se va a lanzar a buscar la candidatura presidencial por el partido liberal de Honduras y también Luis Zelaya desde ya los señores sacaron las garras y están listos a pelear la candidatura liberal y Elvin Santos dirigiéndole ayer a Luis Zelaya la bancada liberal está con la bancada liberal usted quédese con el central ejecutivo así están las cosas nos despedimos con lo que dijo Elvin definimos nuestra potestad de no participar en el nombramiento del procurador y su procurador general de la república atendiendo la decisión propia de todos y cada uno de los miembros y no exactamente la posición arbitraria del central ejecutivo exhortamos a los miembros de ese instituto del central ejecutivo del partido liberal a que se respeten los estados estatutos en cuanto a las potestades definidas a la bancada de diputados respetando la diversidad de criterios igualmente establezca los mecanismos de consulta autoridades departamentales y locales haciendo evidencia de una voluntad de democracia participativa exigir de parte de la bancada de diputados a la autoridad central ejecutivo respeto hacia los diputados mismos que de manera reiterativa son puestos bajo la visibilidad pública previo a la determinación de decisiones políticas vertiendo temerarias amenazas de expulsión a quien no atienda sus decisiones demostrando más interés en la notoriedad pública de candidaturas prematuras que el de unificar criterios entre sus representantes electos por el pueblo y las autoridades expresamos nuestra voluntad de recurrir a la interpretación del acuerdo antes descrito ante las instancias legales del estado en referencia a la potestad de su autoridad en cuanto a restringir la voluntad de sus diputados dentro del papel soberano del congreso nacional que debemos de asumir invitamos sin embargo a las autoridades del consejo central a atender el interés nacional y partidario sin vincularse en acuerdos con otras fuerzas políticas que amenazan nuestra identidad partidaria y autonomía en las decisiones políticas de interés común esto fue la entrevista con Raúl Valladares de interés común